Y bueno, pues las puertas de la vecindad de Domingazo están abiertas. Vengan y visiten al Chavo y sus amigos, los grandes expertos. ¿Estuvo? ¡Sí! Domingazo en la vecindad del Chavo. ¡Chavito, Chavito! ¿Quieres? ¡Sí! Pues compra. ¡Saltaba que me quería! Chavito, Chavito, ¿quieres algo, don? ¡Ay, ya sé! ¡Me vas a decir que compre! ¿No? ¿Entonces me das? Tampoco. ¡Uy, así te descalabro los cachetes! ¿Puedes saber qué está pasando aquí? ¡Este me pegó! ¡Con que sí! ¡No, no, no! ¡Déjale el... ¡Vámonos, Cesarito! ¡No te juntes con esta chusma! ¡Sí, mamita! ¿Me detienes? ¡Chusma, chusma! ¡Vámonos! ¿A usted le gusta la chusma? Tenía que ser el chavo del ocho. ¡Toma! ¡Te doy otro, mamita! ¡Te doy otro! ¡Es que no me tiene impaciencia! ¿Quién me tiene impaciencia? A ver, ¿por qué le pegaste al cachetes de marrana? Pero es que él y la chilenina no me quisieron dar de lo que estaban comiendo. ¡Chilenina! ¿No es cierto lo que dijo el chavito? ¡No es cierto, papito chulo precioso! ¡No es cierto! Chavo, ¿quieres de mi dulce? ¡No! ¡Compro! ¡Ah, bueno! ¡Pero si serás menso! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A ver, ya, ya, ya! Toma dos pesos para que vayas a la tienda y te compres algo. ¡Sas! ¡Sas! ¡Y me das de tu torta! ¡Y me das de jamón! ¡Sas! ¡Sas! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Y con dos pesotes! ¡Eso! 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 Espérate, chavito, porque estoy esperando noticias de una herencia chasis. ¡Ay, ya! ¡Qué chunguito! Además de guapo, rico. Hola, guapo. ¡Ay, ay! ¡La bruja! ¡La bruja del señor de Ayuda! ¿Esto es niño, no, doña Clotilde? No, de ahora. Son niños, son unas criaturas. A usted no le gustaría tener criaturas. Pues sí, pero con otro tipo de criaturas, ¿verdad? ¿Me salvó la campana? ¡Entreda para don Ramón! ¡La herencia! ¡La herencia! ¡La herencia! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Ah, sí, muy rico! ¡Sí, señor Barriga! Entonces ella me va a pagar la renta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¡Ay, páguele lo que le debe! Y con el resto nos vamos usted y yo a pasear por el mundo. Pero antes de eso, mejor les recomiendo que se vayan a Tangamanapio. ¡Ay, Tangamanapio! Es mi pueblo natal. Un pueblito con crepúsculos arriba. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Chavo, chavo! ¡Tenía que ser el chavo del ocho! ¡Es que fue sin querer queriendo! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Me hace que yo como costangue papas! ¡Cállate, chavito! ¡Disculpe, señor papa! ¡Venga! Digo, tío, tío, que voy a abrir, voy a abrir la carta de mi abuelita para ver la herencia, ¿no? ¿Y esa foto? Dice, te mando la foto del hombre que amé toda mi vida y es lo más valioso que tengo y te la heredo y no es mi abuelito. ¡Pues yo no sé! ¡A mí me paga en este momento todas las rentas que me debe! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡Me tiene que pagar! ¡A mí me tiene que pagar! ¡A mí me tiene que pagar! ¡Ay, profesor Jirafales! ¿Le traigo este minuto seco? ¿Esto? ¿No quiere pasar a tomar una tacita de café? ¿No será mucho beneficio? ¡Ay, claro que no! ¿Pase usted? Después de usted que me viene cargando. ¡Ay, sí! ¿Entonces que me va a pagar, sí o no? Los único dos pesos que traía se lo diera al chavo para que compraba algo de comer. ¿Entonces mejor le diste dinero al chavo que a mí que soy tu hija? ¡Pá! ¡Pá! ¡Dina! ¡Pá! ¡Cállate! Jirafales, tú tienes que comer de perdida, pero el chavo hace años que no come ni un dulce. De todos modos no me alcanzó para mi torta de jamón. Nada más me alcanzó para una paleta y las servilletas. ¿De veras tienes muchas ganas de una torta de jamón, chavito? Sí, sí, sí. Pero como no tengo dinero, no conozco el sabor de las tortas de jamón. ¡Chavito, chavito! Pero ya no tienes de qué preocuparte porque te trajimos muchas tortas de jamón. ¡Le queremos, chavo, le queremos! 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 Con un caso en la vecindad del chavo.